Sebastián Diana cuando la presión era del equipo Pica Piedra enganchó notable, hizo realmente una burla contra la presión que ejercía el Pica Piedra porque enganchó, dejó sin asunto al Pichuro Ferreira, también a Barrito, Travelo jugando en corto, Travelo jugando en corto, Travelo jugando la pelota en corto contra el sector derecho para Bueno, Bueno para Pereira, levanta la cabeza el 34 de Botines Amarillo, la dio para el Rulo, Varela, Varela para el Viruta le pide golar, gol, golazo, gol, que golazo Viruta, gol, de Racing y fue un golazo, la pelota del Rulo Varela para el Viruta para Diego Vera y por algo es el titular, por algo es el 9, por algo es el goleador este mismo hombre que en el centenario frente a la luz le dio el campeonato, el Torrego competencia cuando no encontraba a Racing la solución para el gol, se la dieron a él, en tres cuarta cancha la enemiga dijo, bueno, toqueteando no podemos, dejámosla, adelantó la pelota, se afirmó en el empeño pero a pierna derecha, 10.31 minutos de este primer tiempo, en esta nochecita realmente fría en el Palermo elevó la temperatura al Viruta, un golazo para encuadrada en el Palermo Racing Club de Montevideo 1, Rampla Junior 0, abrácenlo a él, Diego, el Viruta Vera, el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Abra cadabra, hubo magia en el Parque Palermo y llegó otra vez el número 9, el goleador del campeonato Diego Viruta Vera, señoras y señores, golazo el número 9 de la escuelita que dejó sin reacción a Bernardo Lola la puso en un ángulo, ahí donde las arañas están durmiendo, día tras día apareció el Viruta y de esta manera estampa el 1 a 0, victoria importantísima parcial para el conjunto 0 a 0 y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app y por la 1010 AM